Buenas tardes, soy Marcelo, les quiero mostrar el regulador rectificador con el código 1423 de la marca Piedcar es un rectificador trifásico de 12A de potencia, aplica a muchas motos IATV chinas para motores que tienen entre 200 y 250 cm3 tiene tres conexiones, los tres amarillos con el conector tipo hembra y tiene el otro conector, el que sale tipo macho tiene el rojo a la batería, el verde es la masa y tiene este cablecito blanco con rojo que es el cable que hace que la luz delantera se mantenga encendida a partir de que se pone en marcha el motor este repuesto lo pueden conseguir en el catálogo de venta online y comprarlo online en motorepuesto.com en Chile y bueno, si alguno lo quiere comprar de otro país, nada más que meterse en piedcar.com.ar y buscar el país y ver si lo pueden conseguir en su país, comunicarse con ellos muchas gracias, me despido de ustedes, Marcelo de motosierrapastos.com